El candidato a gobernador por Morena, Armando Guadiana, visitó la región norte del estado y ahí destacó que en su gobierno los coahuilenses tendrán seguridad para sus familias. Guadiana Tijerina recorrió la colonia año 2000 y aseguró que a pesar de las campañas en redes sociales, su movimiento avanza y obtendrá el triunfo el 4 de junio. Por eso vamos a ganar, aún con la troleada que nos den o lo que sea, vamos a ganar. Estamos convencidos que el avance y la percepción de la gente es de un Armando Guadiana ganador. Y nosotros necesitamos los votos de ustedes porque ustedes van a votar por Morena, van a votar por un cambio verdadero, van a votar por la honestidad. Ni que venga el gatopardismo de los azules con su candidato Memo Anaya y sus aliados satelitales como UDC, de Acuña y otros que andan ahí por ahí. Guadiana Tijerina destacó que su gobierno será auténtico y ejemplar y se dijo listo y preparado para obtener el triunfo electoral. Para RCG Informa, Carlos Hernández. Guadiana Tijerina 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 Guadiana Tijerina